¡Hola mis queridos! Aquí les voy a enseñar cómo hacer estos centros de mesas y espero que les guste. Van a necesitar papel china, platos desechables de preferencia con figuritas, pistola con pegamento, tijeras, cintas y por último los palitos. Van a ocupar 7 hojas de papel china. Y aquí solo estoy agarrando la medida. Le cortan el cachito que sobra. Y aquí le doblan como un acordeón. ¡Saludos para toda esa gente bonita de Centroamérica! Amo hacer manualidades, es uno de mis hobbies favoritos. Aquí voy a amarrarlo con una cinta. A continuación voy a cortar las puntas redonditas para darle forma a los pétalos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora aquí con mucho cuidado lo van a deshojar uno por uno. Con mucho más cuidado las que tienen uñas largas como yo. ¡Gracias! 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 Así es! ¡Gracias! De los tres que hice este fue uno de mis favoritos. ¡Gracias! 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 Se mira tan bonita la flor y el color me encanta. Aquí estoy abriendo la flor para pegarle el palito Es opcional si quieren forrar el palito para que quede mucho más hermoso Como base le voy a pegar un platito para que esté firme Vamos a necesitar dos platos para que se mire muy bonito de los dos lados Y por último vamos a amarrarle con unas cintas Bueno si quieren es opcional Sorprenden a sus chiquitines con estos centros de mesas súper hermosos y económicos Aquí solo estoy enchinando las cintas Listo terminamos yay Hice de tres figuras mismo procedimiento ni más ni menos Bueno sweeties espero que les haya gustado mucho Like y suscríbanse y gracias por verlo Thank you for watching Bye